El rechazo que sufrió Kerem Bursin antes de conocer a Anderchel. El gran actor turco tuvo que enfrentarse a diversos obstáculos. Kerem Bursin dio su gran salto a la fama tras protagonizar una de las ficciones turcas más taquilleras de los últimos años, Love is in the Air. Luego de ponerse en la piel del frío y distante ser Kambolat su vida cambió para siempre. De hecho, es uno de los artistas otomanos más destacados e influyentes alrededor del mundo. Además, la faceta solidaria del novio de Anderchel no es un dato menor, pues su tenacidad en la lucha por diversas causas sociales lo llevó a conseguir millones y millones de fanáticos adeptos a su obra. Sin embargo, la vida del también productor no siempre fue color de rosa, por el contrario, tuvo que enfrentarse a constantes obstáculos que casi lo hicieron desistir de la intención de cumplir su sueño más preciado, ser un actor reconocido en su tierra natal. Antes de llegar a la actuación, Kerem Bursin trabajó como camarero, chofer de famosos y hasta en el sector de limpieza de un gimnasio. El modelo de 34 años siempre supo que, a pesar de las circunstancias, de alguna manera u otra llegaría a lograr su objetivo. Aunque, jamás contó con que lo rechacen en su primer intento. El novio de Anderchel se presentó para realizar un casting que, probablemente, iba a ser el gran puntapié que lo consagre como un artista reconocido a nivel internacional, el sultán, también conocida por Suleiman, pero para su mala suerte no quedó seleccionado. La ficción protagonizada por Ali Tergens, y Medjemu Serli fue una de las producciones turcas ambientadas en el siglo XVI que se convirtió en un gran suceso y éxito mundial. Exportada a diferentes puntos del globo obtuvo grandes récords en números de audiencias, así como también de premios y galardones, en especial en Latinoamérica. El rodaje fue desde el año 2001 al 2014, y tuvo cuatro temporadas que llevó a los actores del elenco a llegar a la cima del éxito. Si bien, jamás trascendieron las causas del rechazo a Kerem Bursin para el papel en la obra de Timbs Productions, escrita por Meral O'Key y Yilmaz Sajin, se puede llegar a conjeturar que la edad habría sido el principal factor, ya que el protagonista principal del sultán tenía para aquella década 41 años, mientras que el actor del Office in Dare tan solo llegaba a los 23. Cabe destacar que ni desde la productora encargada del material audiovisual ni el novio de Anderchell se refirieron a este tema públicamente, lo cierto es que el artista ya tenía su destino marcado y las cuestiones del pasado quedaron allí, en el pasado y olvidadas, tan es así que en más de una ocasión resaltó la importancia de vivir en el presente y valorar el día a día. Gracias por ver el video.